Hola, buenas tardes, bienvenidos. Desde Caper queremos agradecer a AES, Audio Engineering Society Argentina, por la organización de esta mesa redonda llamada Métodos Técnicos y Artísticos en el Uso de la Compresión. Los disertantes son Gigant G, Pablo Rabinovich y Pablo Panita. Le damos la palabra a Cristian Paladino. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha bien ahí? De este lado el retorno es medio raro, ¿vieron? Bueno, les quiero dar la bienvenida. Ya, levante la mano, ¿quiénes vinieron a alguna de las charlas de AES en toda esta semana? Tendría que ser la mayoría, porque son un montón de charlas. Bueno, ¿quiénes conocen a AES? ¿Quiénes saben lo que es AES Argentina? Bien, buenísimo. Entonces no tengo que presentar tanto. AES, Audio Engineering Society, es la única organización a nivel mundial que nuclea a todas las disciplinas de audio, cualesquiera sea. Y entre las cosas, las principales cosas que hacemos son workshops, seminarios, charlas, como esto que vamos a vivir ahora y como lo que están viendo en las otras salas. Bueno, esta es una de las últimas charlas. Luego de esta charla vamos a quedarnos acá. Quienes se quieran quedar, vamos a hacer el acto de cierre de fin de año con todos los presidentes que estuvieron en AES Argentina y también un par de invitados especiales. Bueno, ahora sí, paso a presentar. Pablo Rabinovich, esto me pone muy contento porque estábamos hablando un poquito recién. Que Pablo Rabinovich es un profesor muy querido acá. Les puedo decir que fue mi profesor en un momento en varios de los cursos que toquemos con él. Y me puso, la verdad, la piel de gallina cuando nos pudimos comunicar y decir, che, ¿podés venir a dar una charla? Y la verdad estoy súper contento por eso porque hace, no sé, siete, ocho años por ahí, no sé cuándo fue, pero la verdad es un honor para mí que estés acá. Bueno, es una alegría encontrarte acá. Pablo es profesor del Instituto de Sonido Orión y también en la UNLAM. Y corregime, por favor, si... Ah, la UNA también. Universidad Nacional de las Artes, perdón. Igual diste unas cuantas charlas en UNLAM también. Y ha recibido numerosos premios y reconocimientos por nombrar algunos, porque es una lista interminable. Voy a mencionar cinco discos ganadores de premios Gardel, otras cinco nominaciones. Disco ganador, Baires Pro Fest, por nombrar solamente los de Argentina. Y también una lista interminable de artistas, lo cual nos enorgullece un montón de tener un personaje tan importante acá. Además, les presento también a Pablo Panita, su co-equiper. Es ingeniero electrónico especializado en procesos digitales. Trabajó como ingeniería de diseño en redes, en varias empresas de IT. Y hace aproximadamente 10, 7 años, estábamos charlando las fechas. Trabaja en el Instituto de Sonido Orión, que también trabaja con Pablo, orientado al procesamiento de señales y también en investigación. Y por último, y no por eso menos importante, un amigo también de la casa, Gigant G, que va a dar la segunda parte de la charla. Bueno, Gigant nos explicará cómo aplicó el método arcoiris en el álbum Hecho a Mano de Easy A, luego de estudiar con Pablo. Así que vieron que somos todos amigos acá. Con un enfoque que utilizó para crear una experiencia sonora única a través del procesamiento paralelo. Uno de los créditos que puedo nombrar brevemente son ISEA, CASU, AFTER, ACRU, MILOJ, AKIM88 y muchos más. Bueno, no les quiero robar más tiempo, que lo disfruten. Tomen muchas fotos, hagan stories, etiqueten a AES, etiquétenlos. Y nos vemos en un rato. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por estar acá. Y esperamos los tres estar a la altura de sus expectativas. La charla de hoy se va a dividir en dos partes. Por un lado, vamos a hablar, bueno, netamente nos vamos a dedicar a los compresores. Puntualmente vamos a trabajar con los compresores descendentes. No sé si vos después vas a usar algo respecto de compresores ascendentes. No tanto. Bueno. Entonces, creo que nos vamos a enfocar directamente en los compresores descendentes. Y lo vamos a dividir en dos partes. Una será técnica y la otra será artística. Y para la parte artística, ¿quién mejor? Qué gigante. Así que ahí yo me voy a callar la boca. Bien. Empecemos entonces con lo que es la parte técnica. Vamos a hacer una pequeña intro. O sea, la finalidad, por lo menos de esta primera parte, es presentarles un método. Presentar y compartir. Y invitarlos a quienes se dediquen también a la docencia a que lo usen libremente. Es un método que yo creé hace más o menos 10 años, no sé, una cosa así, sobre cómo abordar el uso de los compresores. O sea, ocurre que los compresores son esos procesadores que usamos todos los días, todo el tiempo. Y a veces pasa que conocemos a la perfección todos los parámetros que tiene un compresor. De hecho, conocemos un montón de modelos de compresores. Y sin embargo, a mucha gente lo que le termina pasando es que al momento de aplicar la compresión, es vamos viendo a ver qué pasa, en lugar de ir certero a mi objetivo. Entonces, el método que yo creé, que es un método basado en un triángulo, bueno, justamente lo que plantea es cómo podemos abordar nosotros la compresión en función de una búsqueda. O sea, si yo estoy buscando determinado resultado, bueno, entonces probablemente los parámetros vayan por tal o cual lugar. Esa es la idea. Para poder llegar a este punto, primero sería bueno que estemos todos parados en un mismo escalón, de modo que vamos a hacer una introducción con los parámetros con los que nos vamos a encontrar con prácticamente cualquier compresor. Y antes, también mencionar que los compresores tienen dos tipos de aplicación. Por un lado, una aplicación netamente técnica, pero por supuesto, por otro lado, tienen una aplicación tremendamente artística. O sea, creo que abarcan absolutamente todos los compresores, mucho más que cualquier otro procesador. Con un compresor podemos hacer, fíjense, hoy se nos escapa por completo del tema, ¿no? Pero con un compresor hasta podemos hacer una reverb. O sea, es increíble todo lo que se puede hacer con un compresor. Dentro del lado técnico, bueno, nosotros pusimos en la presentación que hicimos con Pablo Panita. Con Pablo nos dedicamos a hacer trabajos de investigación desde hace muchos años. Y bueno, Pablo de hecho me ayudó con lo que es el PowerPoint. Y lo que pusimos son las cosas básicas, las principales. Por supuesto que se puede hacer muchísimo más que esto. Pero dentro de las cosas principales, del lado técnico, lo que podemos hacer con un compresor es, por un lado, limitar picos. Y vos dirás, bueno, pero eso no es un limitador. Sí, un limitador es un compresor llevado extremo. Nivelar picos, que no es lo mismo que limitar picos. También lo que podemos hacer es incrementar la sonoridad. O sea, trabajar en base, por ejemplo, al RMS de una señal. Y nivelar una señal. Las cuatro cosas son diferentes. Y requieren parámetros diferentes. Del lado artístico, bueno, con un compresor podemos, del vamos, conseguir más punch en una señal, mayor impacto. También podemos colorear esa señal. Podemos cambiarle rotundamente el timbre a una señal. Para bien o para mal, pero lo podemos hacer. Podemos generar distorsión. Diferentes tipos de distorsión con un compresor. Y otra cosa que es, por ejemplo, muy utilizada es la búsqueda de el pegamento con un compresor. Sobre todo en la suma de las componentes. La famosa compresión de glue. Bien. Visto esto, vamos a hacer un pequeño repaso de los parámetros. Y asegurarnos de que todos estemos hablando el mismo idioma. De que todos realmente entendamos a qué refiere cada parámetro. Los parámetros van a estar divididos en dos funciones. La primera refiere al nivel de la señal, al control del nivel de la señal. Y la segunda es, cómo va a ser ese control en una línea temporal. En ese punto, entra Pablo con la explicación de los parámetros. Bueno, buenas tardes a todos. Como dijo Pablo, vamos a repasar muy rápidamente lo que son parámetros. Para los que lo saben, sepan entender que es a nivel de para nivelar. Un poquito de dónde partimos todos. Para entender después el criterio del triángulo. Con algunas cositas por ahí que son de un nivel un poquito mayor. Pero no dejan de ser algo súper avanzado. Como comentó Pablo, los parámetros de un compresor los podemos dividir en dos grandes grupos. Aquellos que afectan nivel y aquellos que afectan el tiempo. Los que afectan nivel generalmente definen lo que es un comportamiento estático de un compresor. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, la definición de lo que es una curva de transferencia. Que la muestro rápidamente aquí. Esa es una curva de transferencia. Esta curva me dice cuál es mi nivel de señal de salida que está sobre el eje X para determinado nivel de entrada que está en el eje Y. La pendiente de esta curva es lo que llamamos el ratio o la relación. Y este punto de quiebre es donde llamamos el umbral. Que la curva sea con este codito o la curva sea más suavizada es lo que define el knee o la rodilla. Jarní es la curva azul. Es un cambio abrupto. A partir de determinado nivel de señal, la relación de incremento en el nivel de entrada se va a reflejar con una relación de incremento en el nivel de salida. Como es un compresor descendente, como es un compresor, en realidad siempre esa relación, ese cambio en el nivel de salida es menor que el cambio en el nivel de entrada. ¿Cuánto menor? Dependiendo de cuánto es ese ratio o esa inclinación. La curva roja es un soft knee, la curva roja empieza a actuar antes del threshold, por eso si ven un compresor que tengo un threshold determinado, pero antes de ese nivel ya estoy comprimiendo, no es que funciona mal, es que seguramente tiene un soft knee. Y hay algunos compresores que tienen unas curvas un poquito raras, como estas curvas vintage, en donde comprimen con un tipo soft knee en determinado rango de nivel y luego vuelven a retomar esta relación que es la misma que está aquí. ¿Ok? Entonces esto muy rápidamente es la definición de un comportamiento estático de un compresor, pero además tenemos un comportamiento dinámico, que está definido por lo que llamamos envolventes, típicamente parámetros de ataque y parámetros de liberación. Y acá la cosa se pone un poquito, no más complicada, pero con algunos detalles un poquito más de color. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un ataque de tantos milisegundos, microsegundos o tiempos de release, pero en realidad hay algunas otras cosas que me definen el comportamiento dinámico. Por ejemplo, ¿cuál es ese criterio para definir el tiempo de ataque o tiempo de liberación? Hay algunos criterios. Un criterio clásico en los compresores clásicos es el famoso 63% de compresión. El tiempo de ataque, vale decir, desde que la señal supera el umbral hasta que el compresor logra reducir el 63% de ese nivel, es lo que definen como tiempo de ataque. Pero no es el único, los compresores digitales suelen referirlo al tiempo de ataque al tiempo entre el 10 y el 90% de compresión. Y hay compresores que ustedes van a ver las especificaciones, típicamente los BCA, que refieren cuántos milisegundos le toma para reducir tantos de B. Con lo cual, ¿por qué les comento esto? Porque 10 milisegundos en un compresor me da una idea, pero no me lo define exactamente. Porque hay que ver qué son esos 10 milisegundos que él está indicando. Perdón, una cosita, un comentario. Lo que está diciendo Pablo, entonces, entre líneas, significa que el tiempo de ataque de un compresor, definitivamente no es cuánto tiempo espera el compresor para empezar a trabajar. Digo porque incluso en un montón de manuales nos vamos a encontrar con esto. Y realmente el tiempo de ataque no es cuánto tiempo espera para, sino cuánto tiempo le toma llegar. La reducción de ganancia empieza inmediatamente. En el primer ciclo ya encontramos reducción de ganancia. Así que, digo, porque mucha gente tiene la idea de que el ataque es, bueno, me paso del umbral, le di 30 milisegundos, entonces a los 30 milisegundos empiezo a reducir la ganancia. Yo eso lo veo como, imagínate, si estuviéramos manejando en la ruta, no sé, 100 kilómetros por hora, y de repente entramos en una zona poblada y aparece un cartel que dice ahora máxima 60. Entonces digo, bueno, me voy a dar un ataque de, no sé, ponele 2 segundos, entonces paso el cartel y a los 2 segundos paso de 100 a 60. Me voy al pasto. O sea, lo que quiere decir es que en realidad necesitaré ese tiempo para ir bajando de 100 a 60. Por ese lado tenemos que entender las envolventes y lo mismo con la recuperación. Correcto, gracias Pablo. Además de eso hay otra variable más. Yo puedo definir un tiempo de ataque o de release, X, un milisegundo. Ahora, yo puedo tardar un milisegundo, pero ir yendo por distintos caminos. Puedo tener, por ejemplo, yo acá puse el tiempo de release porque se ve algo más prolongado. Pero puedo tener una relación tipo logarítmica para llegar. Puedo tener otra curva que se llama curva S. O puedo tener, llegar a ese mismo tiempo en forma lineal. ¿Qué va a ocurrir? Digamos que los tiempos de release son iguales. Pero la forma en que llego, la distorsión que puede tener la señal en ese tiempo es distinta. Y para finalizar, y no aburrirlos más, otra variable más es qué tipo de detección tiene el compresor. Puede ser una detección básicamente en dos grandes grupos, no son los únicos, pero son los dos más comunes. Es una detección en pico o una detección de RMS. Una detección de RMS, ¿qué implica? Bueno, más suavizada la detección. El de RMS es un promediador, entre comillas, del nivel de señal. El pico es el valor instantáneo. Y bueno, eso también me afecta mucho en cómo el compresor, el sonido del compresor, y cómo el compresor va a actuar, aún teniendo iguales tiempos de ataque o de release. Entonces, estos tres criterios se los queríamos mencionar porque son importantes a la hora de entender los parámetros como tal. Discúlpame, también una nueva interrupción. También pasa que a veces nos confundimos en ese sentido y pensamos que si un compresor tiene detección RMS, será más lento que un compresor que tiene detección pico. No tiene nada que ver. Hay compresores que son rapidísimos y tienen detección RMS, por ejemplo, el API 2500. Entonces, no es que si ese RMS es lento, en lo más mínimo, no tiene por qué. Bueno, vamos ahora entonces. Sí. ¿Con lo que estoy adaptando, ¿qué tiene el look ahead? Si el compresor tiene look ahead, lo que va a empezar a hacer es trabajar antes, en función del tiempo que vos le diste a ese look ahead. Con eso lo que vas a minimizar, y lo podés llegar a hacer drásticamente, es la distorsión que te puede generar el compresor. Del mismo modo que si no tenés look ahead, pero tenés la posibilidad de generar hold en el compresor, también minimizarías la distorsión. Bueno, vistos estos parámetros, y como dije antes, estando ahora sí todos en un mismo escalón, entonces acá viene la explicación, el desarrollo de este método. Y vamos a hacer lo siguiente. A la izquierda nosotros tenemos una multitrack, que es, digamos, es a modo representativo. Arriba tenemos lo que sería la parte de percusión, fíjense, la forma de onda es clarísima en ese sentido. Baterías, bueno, lo que sea percusivo. En verde tenemos lo que nosotros denominamos sustento, que es lo que está haciendo la base, lo que está haciendo, sobre lo cual, digamos, se va a apoyar el resto. Ponele, puede ser el bajo, puede ser un colchón de cuerdas, teclados, guitarras que están rasgueando, que están haciendo una base. Luego tenemos la melodía, en este caso es la voz, pero puede ser un solo de trompeta. La melodía, lo que esté cantando en el momento, ¿no? Y abajo de todo tenemos la mezcla, tenemos el bounce de estos elementos. Lo que vamos a ver a la derecha es una vista rectificada. ¿Qué es una vista rectificada? Por suerte es una vista y no una onda rectificada, ¿no? O sea, si fuera una onda rectificada, tendríamos un festival de distorsión. Pero la vista lo que va a hacer es simplemente vamos a pasar la información del semiciclo negativo al positivo. Claro, si tomamos en cuenta que cuando hay un negativo, en ese momento no hay nada en el positivo, entonces lo podemos invertir. En definitiva, lo que nosotros estamos viendo a la derecha, no es que le falta la información del semiciclo negativo, está todo en la parte positiva y eso es una vista rectificada. Bien. Esa... Perdón, ahí está. Esta vista rectificada tenemos lo mismo, o sea, al final de todo tenemos la mezcla, ¿sí? Vamos a agarrar ese bounce en modo rectificado y ahora sí vamos a dibujar un triángulo al que lo vamos a medir en tres niveles. Ahora vamos a ver a qué me refiero con esos tres niveles. Imaginariamente vamos a agarrar esa mezcla, ese bounce rectificado y lo vamos a insertar dentro de este triángulo. Y le haremos un trim de modo tal que la parte más fuerte, digamos la que más nivel llega a tener, llegue a la máxima altura del triángulo y las partes más bajitas en la parte más baja del mismo. Entonces, ahí está. Veamos. Los elementos percusivos. Primero, fíjense una cosa que a mí me pareció quizás lo más interesante de esto, es que el eje horizontal, la base, es tiempo y la altura es amplitud. Y fíjense que se suele dar... A ver, acá nada es siempre será, sí, ni nunca. Pero se suele dar. Y se suele dar que lo que más alto llega es lo que menos tiempo dura. Es muy común que pase eso. Es lo más común que pase. Entonces, los elementos percusivos, claramente... Mirá, volvamos atrás en la gráfica. Fíjate, vamos nuevamente al bounce. Ahí se ve clarísimo, de los tres elementos que tengo arriba, cuál es el que llega, digamos, a la parte más alta en el nivel, en la dinámica, la percusión. Entonces, ahora sí, si volvemos a esta parte, vamos a ver, elemento percusivo, y vamos a dividir este triángulo en tres partes de la dinámica. La parte más alta, la parte media y la parte más baja, ¿sí? O sea, el nivel. Bueno, vamos a la parte más alta, que es a donde llega la transiente de este golpe percusivo. Y acá viene lo que es el abordaje de la compresión, que es, bueno, ¿cómo uso un compresor en función de lo que quiero hacer, de lo que necesito hacer? Si nosotros dividimos este triángulo en tres partes, la pregunta es, genial, ¿qué puedo yo querer hacer con un compresor? O sea, ¿qué puedo hacer con un compresor en la parte más alta de la dinámica? Y, por ejemplo, ¿podríamos darle más punch? No, ahí no. Y, bueno, le trabajamos el RMS. Dura muy poco tiempo. Es una transiente. Es la parte de arriba, el pico. Entonces, ¿qué es lo que puedo pretender con un compresor? O limitar esos picos, o que estos picos no pasen a un determinado nivel, o que los picos promedien en un determinado nivel. O sea, en la parte más alta, lo único que puedo pretender es atajar picos. No hay otra cosa en la parte más alta. Dura muy poco tiempo. Vamos a lo que es la parte media de la dinámica. La melodía. Típicamente, la melodía, llámese la voz, repito, un solo de guitarra, un solo de trompeta, lo que sea que esté cantando, ese piano, lo que sea, va a estar típicamente por debajo de los picos, pero por encima del sustento que le está haciendo la base. ¿Qué puedo pretender hacer con un compresor con aquellas señales que transitan en esa zona de la dinámica? Nivelarlas. O sea, tratar de que estén lo más parejas posible. Ojo, puedo pretender un montón de cosas más, pero ahora estamos viendo lo básico, los puntos de partida. Puedo pretender nivelarlas. Perfecto. Ahora vamos a la parte baja en la dinámica. Y ahí es donde está el sustento. ¿Qué puedo pretender hacer yo con un compresor en esa zona? Bueno, yo al sustento, a mí me gusta mucho trabajar siempre con analogías, explicar una cosa a través de otra, porque me parece que es una forma en la que se entiende mejor. Entonces yo a la parte baja en la que está el sustento, para mí es el caldo de la mezcla. O sea, es donde se cocina la mezcla, en la base. ¿Y qué puedo pretender hacer con un compresor? Y bueno, si yo lo veo como un caldo, entonces que ese caldo sea más espeso, más grueso, más consistente. Y ahí sí es donde yo puedo querer trabajar lo que tiene que ver con la sonoridad, con el RMS, con la firmeza de esta mezcla. Ahora bien, yo ya sé qué sucede en cada lugar de la dinámica de este triángulo. Fíjense justamente lo que es la parte del sustento, la parte de la base, una nota de bajo, el tiempo que dura. O sea, fíjense que hay una relación entre el lugar que ocupa en la dinámica y el tiempo que dura. En definitiva, si yo quiero trabajar arriba, ya sabemos qué podemos pretender arriba. Entonces, ¿qué parámetros tendríamos que aplicar en un compresor en función de los parámetros que acaba de comentar Pablo? En principio necesitamos un ratio alto. A mí no me sirve si quiero atajar una señal que tiene una transiente que llega muy arriba, poner un ratio bajo porque no la voy a atajar. Del mismo modo, ese ratio alto tendrá que estar con un umbral alto porque estoy trabajando en la parte alta de la dinámica, pero siempre el umbral, obvio, por debajo del evento al que yo quiero atrapar. Y por otro lado, ¿qué tipo de knee necesito? Y claramente tiene que ser un hard. O sea, un soft knee no me serviría en este sentido porque aparte me vendría metiendo con cosas que no me quiero meter. Vendría antes comprimiendo. Y las envolventes y rápidas. Miren, lo ideal con las envolventes es cuando estamos... Repito, yo estoy hablando de la parte técnica, no de la artística. La parte técnica en la compresión, ¿qué papel tiene que cumplir? Como dice esa vieja frase, que parezca un accidente, que no se note. O sea, que esté, que cumpla su papel, pero que no se note que lo estamos poniendo. ¿Y cómo hacemos para que no se note? Bueno, una de las mejores formas para que la compresión sea transparente es copiar con los parámetros de envolvente, o sea, attack y release, y a veces si hubiera hold también, copiar la envolvente de aquello que queremos comprimir. Entonces, el compresor se ajusta muchísimo mejor y va a ser un trabajo mucho más transparente. Bueno, entonces, les decía, en la parte alta, nosotros necesitamos envolventes rápidas. ¿Por qué? Porque la envolvente de aquello con lo que nos queremos meter claramente es una envolvente rápida, una transciente es un evento muy rápido. Pero ojo, si esa envolvente fuera extremadamente rápida, nosotros podríamos modificar y mucho el timbre de la señal. Puntualmente nos comeríamos mucha información tímbrica y eso es algo de lo que hay que tener mucho cuidado porque nosotros, nosotros a los sonidos que conocemos, los reconocemos por su timbre y por su envolvente. Entonces, si yo a un sonido le empiezo a quitar información tímbrica, automáticamente estoy empezando a dejar de reconocerlo y eso en el contexto de la mezcla es un peligro porque me puede llevar erróneamente a decir, ah, hay que subir el bombo porque no se escucha. Y no era que no se escuchaba, era que no definía. Entonces, si bien el ataque tiene que ser rápido, no debería ser tan, tan rápido. En cuanto al release, bueno, yo me quiero meter nada más que con la parte del pico, por lo tanto el release tiene que ser rápido. Después, cuán rápido, cuán lento, uno lo va viendo. Esa parte yo no te la puedo decir. Hay que ir escuchando, por supuesto. En cuanto a la parte del medio, lo que es las melodías, bueno, claramente lo que necesitamos, como estamos trabajando en la zona media de la dinámica, necesitaremos un umbral medio, o sea, de la dinámica completa de nuestra canción, lo pondremos a un valor medio, con una relación media, que a todo esto uno dice, bueno, pero ¿qué es un ratio medio en un compresor? Bueno, básicamente, compresión suave hasta 2 a 1, compresión media 4 a 1, la compresión empieza a ser dura en 8 a 1, y la limitación rigurosa ya es en 20 a 1. O sea que estaríamos hablando con 4 a 1, esto lo hacemos perfectamente. Necesitaríamos de ser posible un ni medio, hay muchos compresores que me permiten modificar, digamos, la curva. Y las envolventes deben ser medias también. ¿Por qué? Porque si las envolventes son muy rápidas, me voy a meter con la parte percusiva que no quería, y si las envolventes son demasiado lentas, el compresor no va a llegar a agarrar la parte con la que yo me quiero meter. Y luego, la parte de abajo, bueno, claramente necesitamos un umbral muy bajo, a veces es extraordinariamente bajo. ¿Por qué? Porque el ratio es extraordinariamente suave, donde a veces podemos utilizar ratios que van en el orden de 1.1 en 1. Imagínense que para que ese ratio tenga efectividad, cuán bajo debería estar el umbral. A todo esto, si nosotros usamos envolventes medianamente rápidas, destrozaríamos la señal por completo. Por lo tanto, las envolventes deben ser muy lentas. De hecho, lo que sí te puedo decir es la envolvente de ataque. A mí nunca me gusta decir en qué valor hay que poner las cosas, porque como explicó recién Pablo, depende de cuál es el criterio que está usando el fabricante del compresor. Pero en este caso sí te lo digo, el más lento que dé. El más lento que dé. O sea, el ataque es el más lento porque corro el riesgo de meterme con un montón de otras cosas. Y bueno, el release tiene que ser un release que contemple, que dure lo que dura este evento. En definitiva, es esto. Es muy simple, es rápido. Yo tardo en contárselos, pero si lo razonan van a ver que esto lo pueden usar hoy, hoy mismo. O sea, es muy sencillo. Y esto que nosotros estamos viendo, y con esto cierro, esto que nosotros estamos viendo desde la mezcla o desde lo que podría ser el proceso de mastering, o sea, trabajando con el contenido entero, es perfectamente aplicable a un solo canal. O sea, esto mismo yo lo puedo aplicar, este concepto lo puedo aplicar en un bajo. El tema es, ¿qué querés hacer con ese bajo? ¿Por qué le estás poniendo un compresor a ese bajo? Porque quizás tendríamos que empezar cuando comprimimos a preguntarnos eso, ¿no? ¿Qué quiero hacer con un compresor? ¿Por qué? Porque, por lo que estuvimos viendo, cada lugar en la dinámica lleva parámetros diferentes. Yo les dije, el compresor puede hacer básicamente cuatro cosas técnicas y cuatro cosas artísticas. Cada una de esas ocho funciones lleva parámetros diferentes. Acá lo que tenemos es una guía muy rápida para saber qué parámetros, en función de qué búsqueda nosotros tenemos. Lo puedo aplicar en un instrumento solo, por ejemplo, en un bajo, tranquilamente. Decime, ¿qué querés hacer con el bajo? ¿Querés que esas notas que se fueron mucho de nivel se contengan? Entonces, te tendrías que ir a la parte más alta. ¿Querés que ese bajo sea más consistente? Te tendrías que ir a la parte más baja. ¿Querés que ese bajo esté más nivelado en la mezcla? Tenés que irte a la parte del centro. Lo aplicás a cualquier tipo de señal. Obvio, esto no es siempre, es así, pero pasa mucho. Esa es nuestra presentación. Muchísimas gracias. Ahora, muchas gracias. Quedan hermanos de Nicolás, que quién mejor que él para la parte artística. Así que, bueno, Nico. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Gracias, Pablo y Pablo. Por esta hermosa presentación. La verdad que, siéndote honesto a los dos, no me paro de sorprender a la hora de estar estudiando con ustedes. Es puro valor, honestamente. Y nada, la verdad que me pone muy contento. Para mí es un sueño cumplido estar acá con ustedes. Poder charlar y dar testimonio, más que nada, de cómo apliqué por ahí lo que aprendí estudiando con vos. Así que, bueno, gracias. Y gracias a todos ustedes por estar hoy presentes. Bueno, me presento. Mi nombre es Nico Gigan Romano. Gigan no es mi apodo, es el nombre que me puso mi madre. Y es de pila, así que me pueden llamar así tranquilamente. Muchos me preguntan eso, por eso lo aclaro. Es raro. Soy productor musical y mixer. Me dedico más que nada a entender un poco la parte artística de los cantantes, de los productores, y ver cómo puedo traducir esa idea a nivel sonoro, básicamente, en las canciones que me toca trabajar. Bueno, gracias, Caper, primero que nada, y AES por brindarnos este espacio para poder darles testimonio de qué es lo que hacemos. Bueno, hoy quiero charlar un poquito de cómo crear una firma sonora, a la hora de estar mezclando por ahí canciones para artistas o produciendo canciones, que es lo que a mí más me llamaba la atención a la hora de empezar a sacar primero mis propios materiales. Fui mi primer especimen a la hora de practicar, porque me da un poco de vergüenza trabajar con otros al principio. Entonces, me utilicé de ejemplo, de autorreferencia, como para poder empezar a practicar y no cometer errores con otros. Pero no, preferí cometer errores conmigo mismo. No es casualidad que el primer estudio al que fui a grabar fue el tuyo, no sé si eso te lo comenté. Y ahí fue que me enamoré un poco del audio y dije, che, yo tengo que empezar a dedicarme a esto, dejé el trabajo. Y como me metí acá, así que tenés un poco la culpa. Bueno, todo esto me llevó como a querer empezar a dedicarme a la música y me encontré con que por ahí mi entorno no era el lugar a donde yo iba a hacer mis grabaciones, que era en tu estudio. Entonces, me tocaba por ahí trabajar en mi habitación, que es el entorno en el cual produce cualquier adolescente de hoy en día, ¿o no? Es como el home studio, es tu habitación, digamos. Y la nueva generación como que empezó a trabajar en sus habitaciones, por ahí en los hoteles, en los viajes. Nos ha tocado trabajar, por ejemplo, no sé, en el micro, etc. Y cada lugar como que tiene una problemática, se ríe, a ver, me hiciste un par de micros, me parece. Cada lugar como que tiene una problemática. Y lo que me pasaba a mí era que como no entendía muy bien cómo funcionaba todo, es un universo tan grande, que no es algo que te podés tomar a la ligera y decir, bueno, voy a mezclar una canción, voy a producir, es enorme, ¿no? Sabía cómo abordarlo y no encontraba, hasta que años después, bueno, no te conocía vos personalmente, cómo hacerlo, ¿no? Cómo solucionar esa problemática de decir, tengo a mi artista favorito que suena increíble y yo pongo mi canción al lado de esa artista y no logro llegar como a ese sonido. Y peor cuando paso a la canción 2, parece que está cantando otro. Eso es una locura que a veces te puede llegar a frustrar y por ahí podés dejar de dedicarte a tu pasión por una cuestión de que es mera información o dar con la persona correcta que te explique cómo funciona, digamos. Si no, son muchos años invertidos por ahí en estudiar, por ahí, no sé. Hoy lo más común es que un chico estudie en YouTube. Es lo primero que agarra. Busca en YouTube y al haber tanta fuente de información, también te puede llegar a marear un poco porque todos te dicen una cosa distinta a la otra y, bueno, siempre hay que estudiar como de una fuente, tener el resultado. Ese es mi criterio, ¿no? Y luego empezar a buscar otras cosas que te funcionen y complementarlas. Bueno, esto es un poco los trabajos que estuve haciendo estos últimos años. Me pareció poner estos discos porque son como los más conocidos que tengo hasta ahora. No sé si conocen a Isi, seguramente sí. Acru, Casu, bueno, ahí está Isi de vuelta. Nada, la verdad que trabajar con estos materiales, desde el primero lo puse, no está en orden cronológicos, pero sí en orden de dificultad. Porque en el último eran 22 temas y creí que podía mezclar un álbum de 22 temas y la verdad que fue un desafío bastante grande. Fue mi primer álbum que tenía tantas canciones para mezclar y no nivelé el tema de tratar de mantener el criterio con tantas canciones y fue un desafío que me dejó un montón de enseñanzas que gracias también a un montón de compañeros me ayudaron y me acompañaron en el camino de poder mezclarlo. Bueno, Isi es uno de los chicos que me permitió como empezar a utilizar este método para poder mezclar las canciones. Ese es el álbum que estuvimos trabajando, que se llama Hecho a mano, que tiene una particularidad que yo justo salía de estudiar con Pablo en Orión y dije, bueno, sí, estoy súper preparado para mezclar. Estaba emocionado, o sea, tenía ganas de... Ni siquiera habíamos terminado y ya había llegado el momento de que me habían llamado para hacerlo. Y dije, uy, este artista como que va a dejar algo. Se sentía, no sé cómo explicarlo, es como... Lo sentís, el caldo del público. Y dije, bueno, vamos a meternos. Cuando me cuenta cómo hizo el disco, me dijo, bueno, mirá, yo grabé durante un año y medio el disco con todos los micrófonos distintos, en todos los lugares distintos, con todos los productores distintos. Y dije, ok, esto va a ser un problema. Porque el tema uno parecía Isi y el tema ocho no parecía Isi, pero vení de cerca. Y fue un gran desafío que me tocó abalanzarme sobre eso y decir, bueno, lo vamos a tener que lograr utilizando un método que me sirva para hacerlo en los tiempos que se maneja en la industria, que generalmente es para ayer. Porque te dicen que, bueno, salimos con el disco, listo, me hago un mate, olvídate. Tiene que salir. Bueno, esa fue la experiencia que a mí me tocó con este álbum, por ejemplo. Fue muy extremo, no dormimos nada, caímos a lo de Carlos, que fue el ingeniero de mastering que en ese momento hizo el mastering de la canción, del álbum, perdón. Dormimos en el sillón de Carlos, nada, un desastre. No podía creer cómo era que estábamos contentos después de dormir tantos días y es que teníamos el disco terminado. Bueno, después de conocer un poquito la historia y con el álbum que decidí poner el nombre al material que en mi método se llama el método Arco Iris, le voy a contar el tema que voy a abordar, que la verdad que es uno solo porque prefiero como agarrar una sola cosa y trabajar en eso y después si necesito por ahí ayuda en algo, por ejemplo, no sé, como una parte muy, muy técnica, por ejemplo, no sé, en compresores, que es el caso de hoy, yo elegiría utilizar el método que usan en Estados Unidos, que es como que uno haga bien una cosa, que otro haga bien otra. Es una lección que yo tomé para poder desarrollarme bien mi atención en un solo punto, digamos. Y lo que elegí fue cómo hacer que la gente identifique tu sonido, que es como lo que un artista, me fui dando cuenta que lo que me tocó trabajar era lo que medianamente buscaban, como, mirá, yo quiero sonar de esta determinada forma, quiero que mi voz se encuentre de tal forma, quiero que la gente perciba tal cosa. Como ir conociéndolo, ¿no? Dentro de también lo que es el desarrollo artístico desde la parte sonora, digamos. Bueno, esto generalmente hay tres pasos que me ayudaron como a conseguir poder ofrecerle a la persona, ¿no? Ponerme al servicio de ellos y decir, bueno, vamos a crear una obra coherente, que es lo primero que tenemos que elegir para empezar a trabajar, una consola. Digamos, a mí me ha pasado muchas veces de que hoy en día, como la nueva generación cambió, no saben lo que es una consola. Muchas veces piensan que la consola es la interfaz de audio que nosotros tenemos por ahí en el home studio y el primer acercamiento que tienen al entrar en un DAW es la vista de edición. Entonces, no llegan a tener el mindset de pensar cómo se trabaja en una consola. Y a veces es muy difícil que traspasen ese método de laburo a generar un sonido. Porque, por ejemplo, se utilizan muchos ecualizadores o mesas distintas a lo largo de un álbum, que es lo que yo veo que, por ejemplo, no sé, lo más común es que vea que usan 4 o 5 channel strips de distintas marcas en una vocal que, si está hecho de forma artística, buenísimo, pero si en todas las canciones en un álbum utilizan eso, siempre como que tienen un resultado muy, muy, muy distinto y no llegan al resultado que quieren. Entonces, fue como la problemática que encontramos y fue también el dolor que traté de curar de esa audiencia, que me estaba pidiendo como una coherencia canción tras canción, como en una serie de Netflix, digamos. Que el personaje principal en el capítulo 1 es Carlo y en el capítulo 5 es Carlo, no es Ezequiel. Eso es gracias a un montón de cosas. Después de elegir la consola que va a trabajar los canales principales, los tracks principales, el segundo paso que decidí empezar a trabajar, que me ayuda a conseguir eso, es tener seteados los buses a donde va a ir a parar cada grupo de instrumentos. Por ejemplo, recién cuando estaba viendo el triángulo, decía, claro, yo, por ejemplo, el sector de la música lo trato de una forma, y eso ya lo tengo preseteado, digamos, porque necesito como una forma rápida de elaborarlo, pero no es un, por ejemplo, no utilizo un compresor de una manera muy fuerte, sino que comprimo generalmente de 0,5 a 1 decibel desde una busca artística de un color. Y después, bueno, cómo generar algo que es lo más difícil, que es tener una línea editorial, canción tras canción, digamos, algo que te conecte la columna de graves, algo que te conecte la vocal, canción tras canción, y que vos puedas identificarlo, que con una consola, por ejemplo, cuando tenés tantos problemas, no llegás a arreglarlo. Con Channel Strip, por ejemplo, de SSL. ¿Cómo aprendí a hacerlo? Bueno, ahí estamos con Pablo, cuando lo fui a visitar ahora hace poquito, tuve la suerte de que en un momento cometí un error enorme de abrir mi productora, empezar a trabajar con artistas, y hacer mi primera inversión grande en equipamiento. Y creo que fue el primer gran error que cometí, porque tenía los equipamientos, pero no tenía el resultado. Entonces tenía un estudio con un montón de cosas, y dije, che, esto no, la verdad que... ¿Qué pasó? ¿La llave? Bueno, gracias, gracias Pablo. Dije, bueno, necesito una persona, un mentor que me enseñe el camino recorrido y que me ayude a separar la paja del trigo, y que me diga realmente dónde tengo que poner la atención. Y fue como decir, bueno, está bien, me ayudó no solo a conseguir los resultados que tenía, sino a darme cuenta de que no solo aprendí de audio, sino que a nivel personal aprendí un montón de cosas que también eso lo pude después aplicar en mi vida, y fue súper importante. Como por ejemplo, despojarme un montón del ego, y dejar de querer hacer las cosas como yo quería, y empezar a tratar de traducir el mensaje por ahí de la banda, y potenciarlo para que a la audiencia le pueda llegar ese mensaje que el artista quiere dar, básicamente. Eso es uno de los regalos más grandes que me llevé a la hora de estudiar acá. Bueno, acá podemos ver algunas personas que también utilizaron este método que uso para trabajar. Más allá del testimonio, en lo que me quiero enfocar, es en la dolencia que tiene la nueva audiencia a la hora de dedicarse a la música. Porque hoy la urgencia por ahí de un chico que se quiere dedicar a la música es descargar el programa, hacer la canción, y ya querer estar utilizando y ya saber cómo aplicarlo. Entonces, mi foco fue como decir, bueno, estaría buenísimo como darle la herramienta a un chico que pueda utilizar esto de una forma medianamente rápida, porque rápido no se puede, y que pruebe a ver cómo se siente con eso y que entienda la interfaz y demás. Ahí fue cuando empecé a hacer un poco de hincapié en traducir un montón de cuestiones técnicas que sean un poco más legibles, para que una persona también, por ejemplo, tome la decisión si quiere tomar ese camino de dedicarse, por ejemplo, a la ingeniería y meterse en una uni a estudiar una cierta cantidad de años para recibirse, ¿no? Es como un pantallazo rápido a ver a qué se quieren dedicar, qué fue lo que me pasó a mí, básicamente. Bueno, les voy a compartir ahora la estrategia que yo utilicé para llegar a esos resultados, de todas las cosas que probé, de todos los mentores que tuve en ese momento, en tres sencillos pasos, que no son tan sencillos, pero bueno, en la pantalla parecen bastante rápidos. Bueno, el paso uno es cómo transformar un home studio en un estudio profesional, o sea, cómo transformás vos tu computadora en un estudio portátil. Hoy en día, gracias a la tecnología, es muy, muy fácil montar un channel strip en tu compu, pero volviendo a lo que estábamos charlando al principio, por ahí si sos un adolescente, que no creciste en el entorno del estudio, por ahí no conocés bien cómo funciona, y ves un channel strip y tampoco entendés lo que es. Y a mí hubo una explicación que me partió la cabeza, que me la dio Pablo también, que fue, bueno, un channel strip está puesto, a ver si lo digo bien, está puesto los canales uno al lado del otro, porque no alcanza la pantalla como para ponerlo uno arriba del otro, que es así todo largo. Y ahí dije, wow, esto es increíble. O sea, porque con palabras tan sencillas, uno puede entender tan fácil algo, que termina siendo artístico, que a través de muchas de esas palabras como que me decanté de tomar la decisión de dedicarme a la parte artística, de estar en el estudio mezclando con el artista, porque lo que me pasaba era que el artista quería venir a la sesión de mezcla y quería mezclar conmigo. Y yo sé que a veces eso es un error y está bueno que el productor se ponga en el medio, pero a veces cuando los artistas son independientes y quieren estar en la sesión de mezcla y quieren aprender o ver qué es lo que estás haciendo, y bueno, tomé la decisión de empezar a mezclar con los artistas, básicamente, y que sea algo un poco más intuitivo para ellos, también poder meter mano y que no me desconfiguren todo lo que había armado, porque si no me volvía completamente loco. Bueno, el paso número dos es como buscar una identidad para cada grupo de instrumentos, que esto lo hice en un estudio con hardware y traté de acercarme de forma digital como a un resultado similar, que a mí me guste, para poder estar cumpliendo los requisitos de trabajar con la exigencia de estar viajando, de por ahí, no sé, sale una charla en algún lugar, hay que ir a trabajar a distintos estudios, y como yo no conozco los estudios a los que voy a trabajar por ahí, es más fácil montarme en mi cadena y a partir de ahí, por ahí, combinarme con el técnico del estudio y que me explique cuáles son los trucos de ese estudio, cuál es el canal que eligen para trabajar los tachos, las vocales, etcétera. Cada mesa de trabajo tiene sus trucos y el que sabe cómo funciona es el que la maneja todos los días, básicamente. Y bueno, el paso número tres, que es el que más me gusta, que es donde tira un montón de compresores a la cancha, que es cómo creer una columna vertebral de sonidos para el cuerpo sonoro que tiene cada canción, ¿no? Entonces, pasar cada canción tras canción y poder compartirle a ciertos elementos de la canción algo que los vuelva únicos, que comparta entre cada uno de ellos, para generar una serie, básicamente, de canciones que se parezca como a una serie de Netflix, tranquilamente. Bueno, el paso número uno es muy básico, pero que muchos de los chicos nuevos que están iniciando no conocen lo que es un Channel Strip y esto lo ven como algo súper novedoso. Está buenísimo abordarlo y yo, por ejemplo, lo utilizo en un DAW, que me gusta mucho, que es Pro Tools, y me gusta utilizarlo de la forma en multimono, en la cual tengo la independencia de poder trabajar tanto el canal izquierdo como el canal derecho por separado, por si quiero elaborar alguna cuestión del ámbito estéreo, y poder utilizar el canal de ecualizadores y los filtros, que es algo sumamente importante que durante mucho tiempo lo estuve pasando por alto y es como una herramienta que en el inicio de cualquier mezcla me permite empezar a hacer espacio en las canciones, digamos, en que los instrumentos dejen de competir y empiecen a convivir un poquito entre ellos. La verdad es, creo que lo que más utilizo son compresores y filtros, no tanto el sector de ecualización. Con eso acomodo un poco. He utilizado muchas veces por ahí combinaciones en el modo híbrido de laburo, de consolas, por ejemplo, me gusta mucho utilizar para el álbum hecho a mano, que es lo que les quería contar, utilicé la simulación de una mesa SCL 9000J de la firma ICA Multimedia, que me parece para el trabajo que le entregué, que a ellos les gustó. Lo que hice fue como poder presentarle una oferta al artista, que en este caso era Easy, de mezclar, por ejemplo, tres veces la misma canción con tres consolas distintas, digitales y poder brindarle a él y preguntarle cuál te despierta una emoción que a vos te guste, cómo queda el sonido. Tal consola. Bueno, buenísimo. Vamos a armar esta consola de forma digital. Es como levantar la mesa en el living de tu casa, básicamente. El paso número dos, que siempre utilizo, es comenzar a trabajar por buses, como si estuviese enviando grupos de instrumentos por ahí a un sumador. En este caso, por ejemplo, yo decidí utilizar la consola SCL y pasarme a un NIP. Yo todo esto lo utilizo de forma automática. Estos son parámetros fijos que yo no toco jamás. Es lo que a mí me gusta cómo suena ese canal. Que, por ejemplo, me pasaba de que por ahí iba a un estudio y pasaba el grupo de instrumentos, pasaba por un canal, por un bus, que por ahí tenía un problema, tenía un error, o pasaba por un compresor que tenía un error, justamente de ese canal, y me encantaba cómo sonaba. Y después, cuando lo quería replicar en mi casa, no lograba sonar igual que ese canal, solamente poniendo en el insert, por ejemplo, que acá tenemos un NIP, capturar ese color. Porque no tenía el error, era único el error que tenía. Entonces encontré, combinando ciertas herramientas como compresores y ecualizadores, para llegar a la curvatura, que por ahí tenía ese canal por el cual pasaba mi música, que a mí me sonaba distinto. Más allá de la cuestión técnica. Después midiéndolo, sí, tenía por ahí una curvatura, estaba mucho más acentuado. Este canal es el canal de música, por ejemplo, está acentuado en 5K, y en los graves tenía un aumento en 100. Entonces busqué replicarlo, y esto lo dejo fijo. No es que yo lo utilizo y lo manipulo. Lo que sí manipulo es todo el trabajo de costado por BCA. Entonces, yo tengo asignado en los BCA los grupos de instrumentos y decido qué cantidad de energía le voy a entregar a ese bus. Entonces decido cuánto quiero que interactúe el compresor en la señal que le estoy entregando o no. Y muchas veces subo todo junto y escucho y voy bajando. Me manejo muy por el oído, por la sensación que me genera, y no tanto por lo que viene a suceder de forma técnica. A veces veo lo que estoy haciendo y me parece un horror. Honestamente, es cuando abro los plugins y digo, uy, qué estoy haciendo, me parece una macana bárbara. Pero en el estudio veo para atrás y están todos saltando, están enloquecidos, y yo digo, y los canales están en rojo volando. Y digo, bueno, está ocurriendo la magia. Y después cuando eso lo vivo en vivo. Ayer, por ejemplo, fuimos a la presentación en Luna Park de la presentación del disco de Easy, otro nuevo, todos los 11 del 11, es como un cumpleaños que tenemos en familia. Y yo escuchaba la música y decía, digo, qué locura. O sea, si a nivel técnico vieran lo que nosotros hicimos en el estudio, estaríamos todos despedidos, porque hicimos un desastre. Y en el trap, a mí lo que me enseñó, que es el género que más me dedico, que es el urbano, me enseñó mucho a trabajar con errores, digamos. Y que eso se empieza a convertir como en el desarrollo artístico y la identidad que tenía el artista, que a mí me volaba la cabeza que yo trataba de imitar después con un equipo que era imposible. Porque el tipo estaba subiendo por ahí 24 dB en el canal y estaba clipeando, no sé, 30 dB. Y al tipo le gustaba. Me decía, yo quiero que la canción suene así. Y yo decía, bueno, voy a tener que hacer de que eso le llegue al equipo de una persona legible y que no explote, básicamente. Que, bueno, ahí te voy a dar la gracia a vos por enseñarme a acomodarlo. Bueno, esto lo tengo preparado tanto para el canal de música como para el canal de vocales. Yo laburo no solo los grupos, sino que también tengo un envío en paralelo de la señal completamente cruda, solo pasando por el channel strip, aparte. Entonces, esto lo sumo a la señal que estoy pasando en paralelo. Tengo como un doble paralelo y después tengo otros paralelos más. Hago como una sumatoria de señales. Bueno, y hablando de paralelos, en el paso número 3, acá es donde comienzo a crear la columna vertebral. Para no irnos de tiempo y demás, les voy a mostrar cuál es mi cadena principal vocal. La verdad que cuando empecé a estudiar con Pablo, lo primero que me volvió loco fue el uso de compresores y empezar como, por lo menos no a entender cómo funciona un compresor, porque la verdad que sigo estudiando, honestamente. Me encanta el audio, más allá de que por ahí hoy no es mi trabajo principal, pero sí es mi hobby principal. Y me dedico, no sé, días a estar estudiando por ahí manuales. Me gusta ser nerd del audio. Es lo que me apasiona. Es como lo que colecciona cartas, digamos, básicamente. A estudiar compresores y ver cómo funcionan, etc. A mí lo que me pasó en el estudio es que por ahí muchas veces en el estudio de enfrente estaban haciendo la canción y en el estudio A estábamos mezclando la canción que habían hecho antes. No sé por qué los tiempos son tan rápidos acá y hay tanta urgencia, pero bueno, a veces me toca trabajar materiales así que tienen por ahí deadlines que son largos, pero se van haciendo cortos porque la decisión y los criterios artísticos van cambiando, son inevitables y siempre por ahí el artista quiere cambiar la letra de la canción un día antes. Y bueno, lo tenés que, lo cambiás, digamos. Ya estás montado en el barco y te toca hacer eso. Entonces, lo que decidí fue como tener mi propia columna vertebral preseteada también con cómo funcionan los compresores que a mí me gustan para la línea vocal y lo que hice fue tener la particularidad de apagar y mutear el canal del channel strip donde sale la vocal para que no salga de ahí, sino que salga directamente desde los compresores. O sea que no duplico la señal. Mi vocal principal, la que sale, que siempre están todos apagados, es la de rostro. Le pongo estos nombres para que el artista se siente y empiece a subir faders, básicamente. Como a ver cómo me siento identificado. La de rostro es un LA2A, tranquilamente puede ser. Después tengo el garganta, que tengo un Shadow Hill con una cinta, con un J37, de Waves, que simula otra marca. Después tengo uno que suena caro, que me dijeron que suena caro, que resulta ser un U17, que es de Broadcast. Yo le puse los nombres que me dijeron los chicos. Uy, este suena re caro. Bueno, le ponemos caro. Y está bueno. Me recibe porque voy al estudio, por ahí estamos en un estudio y me dicen, che, ¿tenés el cosito que suena caro? Sí, acá está. Zoom, lo subo. Sí. El U17. El plugin que yo estoy utilizando para este, ahora creo que es el Neol de Pluing Alliance. Creo que es ese, esa emulación. Que, bueno, ahí al lado tienen de qué va cada cosa. Qué es lo que tiene, digamos. Bueno, Chimi. Siempre me dijeron, ¿tenés ese Chimi para ponerle? Que es un 76, que, bueno, entre todos, probando, resultó ser el Purple, el que les terminó gustando. En un estudio de hardware, ¿no? Y después lo pasamos a la versión digital. El Chimi B2 es un Purple, pero que para mi gusto es un poco más suave, que hoy jodía con mi mujer y le decía que le iba a poner criolla. Así ya teníamos la parrillita. Después tengo el compresor de cabeza, que es un Fairchild 670, que cabeza lo tengo porque siempre las cantantes o los cantantes que utilizan un tono de cabeza, para mí me gusta mucho cómo interactúa este compre con ellos. Y si necesito como realzar esa parte, subo el fader de ese compresor. Y después tengo la cadena allí, que es mi cadena propia, que, bueno, me encanta utilizar saturación y soft clipping al mango. Entonces, si viene un artista que hace un género por ahí un poco más moderno de trap y demás, yo sé que ese compresor, los primeros que prendo son los de rostro y el otro. Esto también lo utilizo mucho, como por ejemplo, en otro tipo de instrumentos. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer un álbum, por ejemplo, o no solo un álbum, porque por ahí hay muchos artistas que hoy en día no tienen dinero o no tienen el poder económico que tiene una major o un sello independiente para financiarle un material, elijo laburar, sentarme con él y elegir, por ejemplo, decir, bueno, ¿cuáles son los instrumentos que vos vas a estar, van a estar predominando a lo largo del álbum o a lo largo de toda esta tira de singles que vas a estar sacando por falta de presupuesto? Bueno, no sé, yo hago trap, por ejemplo, en el cual mi productor se destaca en los 808, que ya sabemos que es su firma, en tener los bombos de esta forma, en que los tachos tengan una pegada increíble, pero que no te lastimen el oído cuando lo estás escuchando, y la vocal. Después todo el resto como que va variando porque por ahí cambia canción tras canción. Entonces, elijo siempre entre cuatro y cinco instrumentos como para poder hacer un proceso paralelo, canción tras canción, y elegir, por ejemplo, los instrumentos como compresores, excitadores, etc. Para cada uno armar la consola y después levantar la sesión que viene, como con la misma consola, para poder utilizar los mismos procesos paralelos. Que van cambiando porque, bueno, como vieron antes, los temas de compresión dependen, cada onda es distinta, cada instrumento es distinto y necesita como un tratamiento en específico que uno lo va ajustando también ahí a oído. Pero está bueno como pegarle atrás a esos sonidos a modo capa, como Photoshop, o como por ejemplo Instagram, que uno, por ejemplo, le pone un filtro de foto a la foto y agarra el nivel de porcentaje y dice, bueno, yo sé que si le pongo el 30%, me gusta porque le empata el color de piel y me queda todo el fit re bonito, y tengo el, qué sé yo, la colorimetría de mi cara, sale a 5300K. Fenómeno, buenísimo. Esa es tu línea editorial. Y acá es como que hago más o menos algo parecido, digamos. Es una capa que le da ese color único para que la gente lo pueda identificar. Bueno, ¿cómo puedo identificar, llegando el tema del audio, que no traje un audio para escuchar? Porque, o sea, si traería un disco para que escuchemos o una tira de singles, sería muy difícil identificar y darte cuenta acá en este entorno. Pero es mucho más fácil por ahí viendo qué es lo que a vos te hace dar cuenta de que es una trilogía de libros o es una trilogía de canciones o es un álbum. ¿Qué es lo que ven de coherencia entre uno y otro? Usted, no sé si alguien se anima, entre tomo y tomo, para llegar a ver. Exacto. Exactamente. Básicamente eso. Llevado a los discos es lo mismo. Pero visualmente es mucho más fácil explicarlo de esta forma. Lo explico con estos materiales que son de autoría propia, más que nada por una cuestión de que aprendí con todos mis mentores a mostrar los resultados propios como un ejemplo, porque si no, me sentiría medio raro explicar algo que nunca hice. Es más fácil explicar con algo que hice. Entonces, fíjense, es lo mismo que en una serie, es lo mismo que en una trilogía de libros. Si nosotros lo que buscamos como propósito de mixer a nivel artístico o como productor musical, es poder hacer de que la audiencia a lo largo de los años, por ahí pasan 10 años, de que escucharon una canción y que vuelvan a identificar a esa artista, esto favorece mucho a que vuelvan a encontrarlo. Y también le facilita mucho a la gente, por ejemplo, esto, tener el cosito amarillo que sabés que se repite en cada canción, que lo vas a encontrar, la posición de los títulos, la posición del logo que va en el medio. Entonces, de esta forma lo que vamos a conseguir es que en mi experiencia lo que me está pasando es que el oyente, cuando escucha una canción, nosotros trabajamos por alto impacto emocional. Y cuando salen los discos, a los chicos, a los adolescentes, que con el público además me toca trabajar, manejan un nivel de emociones increíbles. Y yo los veo cuando escuchan los discos por ahí 5, 6, 7, 8 o 10 años después y se lo veo en las caras, en los recitales, que vuelven a ese momento de cuando lo empezaron a escuchar y son otra vez adolescentes. Y es muy loco poder marcarle la vida a alguien, por ejemplo, los cantantes son comunicadores, es una herramienta clave a nivel sociocultural. Poder despertarle una linda emoción a una persona a través de poder crear una línea editorial para que ellos lo reconozcan y eso tranquilamente, como todos sabemos, una canción te puede cambiar la vida, un álbum te puede cambiar el día, hasta te puede regalar esa sonrisa que estabas buscando cuando recién te levantás. Así que ese fue mi propósito que encontré, que fue poder ayudar a traducir el mensaje de los artistas y poder dárselo a los oyentes para que se sientan identificados año tras año y que se vuelvan a enamorar a través de los detalles que pueden seguir encontrando una y otra vez al consumir su música. Muchas gracias por hacerse disponible a esta presentación. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta para hacerle a los chicos? ¿Sí? Sí. ¿Cómo gestionás el tema del trabajo con el artista que no tiene el criterio técnico para decirte esto va así? O hacer la mezcla con ellos. Me quedó esa duda. ¿Cómo gestionás a nivel comunicacional ese trabajo con el artista al lado que te dice, no, mandale más bajo? Es como que no puede expresarse correctamente. A nivel... Cuando estás mezclando con el artista en el estudio o que escucha después el tema y dice, no me gusta. No, cuando no le gusta, o sea, yo tengo un criterio, o sea, digamos, a la hora de estar trabajando por ahí con un artista. Como me involucro mucho también en el proceso de producción, generalmente llevo a la mezcla ya con un resultado armado. Honestamente no busco el sonido en la mezcla. O sea, busco el sonido en la produ y en la mezcla lo que busco hacer es generar esa coherencia. Con Easy fue un caso extremo en el cual me tocó algo que venía, tipo, era un transformer y gracias a Dios le gustó. Pero hicimos lo que pudimos. Era un Frankenstein eso, básicamente. O sea, la decisión final la tiene el artista. Sí, sí, sí. La verdad no tengo la oportunidad de agarrar laburo ya de cero, sino que me meto en la produ y lo laburo desde ahí. Entonces ya entro en la mezcla de lleno. Y ponele, los casos que me han tocado, a mí, por ejemplo, ellos por ahí pueden dar otro punto de vista. Pero a la segunda vez si no le encuentro la onda, prefiero llamar a un compañero y decirle, che, esto vos sé que la vas a romper. Ni me caliento. Sé que hay algo que es finito que no vuelve y es el tiempo. Diego, buenas gracias. A vos. Hola, ¿cómo va? Me interesaría saber de alguna manera la opinión de Pablo y Pablo en relación a tu método y tu manera de trabajar, porque me siento bastante identificado de alguna forma, con el hecho de dejar a un lado los tecnicismos y darle prioridad al lado artístico. Y entiendo que es una constante en la nueva escuela, por así decirlo, el poner como en segundo plano todo lo técnico al momento de crear. No digo del punto de vista de no conocerlo, sino al momento creativo. Me interesaría de alguna manera saber qué opinan de la manera de trabajar de Shigan, desde su óptica, desde su experiencia. Me parece buenísima. Estoy totalmente, hasta ahora en todo lo que digo, estoy totalmente de acuerdo. Y entiendo perfectamente que la parte técnica no es el fin, es el medio. O sea, la parte, el fin está en la parte artística, claramente. O sea, la parte técnica creo que básicamente lo que tiene que controlar es que no se rompa ningún equipo. O sea, que se escuche bien en todos lados. Y, por cierto, a veces uno hace cosas que técnicamente están totalmente mal y artísticamente son lo que tenía que ser. Y entonces vamos por ese lado. Mientras no rompa ningún equipo, mientras no pase que únicamente en mi casa se escuche bien, pero en el resto de los lugares se escucha mal, entonces hay que ir por ese camino, sin lugar a dudas. O sea, es una balanza, pero siempre tiene que pesar más la parte artística. Gracias. Por favor. Gracias. ¿Alguien más se anima a hacer alguna pregunta? Sí. No, es algo respecto a otros ingenieros, productores de sonido. Que uno, desde la música uno a veces escucha algo que viene de afuera, ponerle Britney Spears o Farrell Williams, y decís... O sea, no es que uno lo había pensado antes, pero a partir de que escucha algo, dice, quiero que suene así. ¿Ustedes cómo manejan eso? ¿Tienen un sonido? Porque mi experiencia es que, por lo general, el productor, el técnico, ofrece cosas que nosotros, en mi caso, como músico, digo, ah, quiero esto, es como, no es que tengo en mi cabeza, quiero que mi voz suene así, porque me puede gustar, y después escucho otra cosa que suena mejor. Entonces, es como, yo quisiera saber cómo lo ven ustedes, ¿no? Que tienen esa cantidad de elementos, que lo tienen previo en su cerebro, o dicen, ayer escuché algo que estaba buenísimo, voy a ver cómo... O, por ahí ya lo saben cómo se hace eso, que escuchan. Eso, quisiera saber cómo se maneja. Muchas gracias. Buenísima pregunta. No, creo que no es para vos. Bueno, gracias. A mí me pasó algo muy loco, que es como, siempre quise sonar a Nueva York. Porque me pasaba que, en mi casa me crié, o sea, con mi madre, que siempre escuchó música en inglés, digamos. Y mucho rap, escuchaba ella. Por eso me dediqué para el rap, básicamente. O sea, ella fue la compositora de muchas canciones de los chicos, y demás, ella es pianista, y como compartimos muchas cosas juntos. Y a la hora de... A medida que fue pasando el tiempo, nunca logré sonar, jamás logré sonar a Nueva York. Nunca. Nunca en mi vida. Creo que nunca lo voy a lograr, tampoco. Porque no... O sea, no es mi propósito, sino que con el tiempo me fui dando cuenta, y más puntualmente, estos últimos por ahí cinco años, de que el artista venía y me decía, che, gigante, yo quiero que el disco suene roto, por ejemplo, que me pasó con Trap de verdad. Que por ahí no hay ningún material en el camino que se parezca. Pero sí puedo utilizar algunos como de parámetro, que a mí me gusta llamarlo como campeones, para decir, bueno, de qué manera puedo modelar al campeón, pero que el artista no lo copia al campeón. Que mantenga su parte artística, que siga siendo él mismo, pero por ahí tomar prestado, qué sé yo, el plano de un instrumento, cómo utiliza las baterías y demás. Yo creo que como productor, no como mixer, sino como mi trabajo es compartir muchísimo tiempo con la persona, conocer a la persona y traducir eso a nivel sonoro, que no tiene como mucha explicación. Es un sentimiento que, es eso en el estudio que me pasa, que decimos, ah, ok, a este tipo le gusta esto. Y no era lo que él pensaba que le gustaba. Muchas veces quieren llegar a un lugar que ellos no es lo que quieren, pero piensan que es lo que quieren. Yo creo que el desafío está ahí, en descubrir qué es lo que le queda bien al tipo y a nivel personal, influenciarlo a que tome la decisión correcta que favorece a su obra, digamos. Es lo que me tocó a mí en mi experiencia, básicamente. Que suene a él. Después hay técnicas, procesos que se pueden usar, pero básicamente eso fue lo que utilicé. ¿Te gustó la respuesta? Sí, gracias. ¿Alguien más le gustaría hacer alguna pregunta? No sean tímidos, que estamos acá. ¿Hasta qué hora estamos, Pablo? Hasta allá. Aprovechen a preguntarle a estas dos personas que son dos leyendas vivas, que saben un montonazo y estos momentos no se repiten todos los días. Gracias. Hola, ¿qué tal? Yo quería hacer una consulta. Yo en general trabajo más haciendo postproducción para audiovisuales, más que musicales, pero también me gusta componer música y hacer ese trabajo. Y hay algo que quizás a mí no me quedó muy claro en el inicio, porque caí medio tarde a la charla quizás, pero a la hora de aplicar los compresores cuando mostraron el gráfico, digamos, el del sistema triangular, es una forma de aplicar compresores a cada cadena de audio y después hacerlo en la mezcla para el máster y después aplican otros compresores, o esto se hace más cuando estamos en el momento de la mezcla. Eso no sé si me quedó tan claro. Sí, no, en realidad es un método que es para abordar la compresión independientemente de si lo estás haciendo en un canal, en un grupo de canales o en el máster. O sea, básicamente lo que te está mostrando es de acuerdo a la búsqueda que vos tenés, es vincular esa búsqueda con cuál es el nivel en el que está trabajando la señal y es el punto de partida para saber qué parámetros son los que más me van a llevar a mi objetivo, pero lo puedo aplicar realmente, como dije antes, no solo en el contexto, en la mezcla, sino en cada elemento. Sí, claro, o sea, noté que también igual es como una base para entenderlo y después se va adaptando dependiendo de la situación o lo que se busca. Definitivamente. Bueno, también es lo mismo que pasa cuando se hace mezcla para películas, es esto, como que no hay un parámetro para hacer la mezcla o compresores. Por supuesto que no. Depende del género, depende de la película. Por supuesto que no, claro. Pero claro, como que yo entendí que dependiendo, digamos, la longitud, digamos, del sonido, del decay, digamos, casi, ¿no? Como que se aplica más al sonido inmediato para meterle un techo y después se mantiene como este compresor que va bajando, ¿no? Como que se mantiene en un cierto nivel que, como habías dicho, me parece promedio. No sé si había entendido bien eso. Es así. Porque había visto que las percusiones, como es un sonido como inmediato que golpea, se hace como un compresor con un threshold más marcado y después el resto como en lo general de la canción, digamos, ¿no? En las demás cadenas de audio. A ver, depende en un sonido percusivo, nuevamente, qué es lo que estoy buscando. O sea, yo con un sonido percusivo, por ejemplo, vamos a un bombo, ¿sí? Un bombo está básicamente, o sea, usa las tres etapas de este triángulo, de la dinámica, de las cuales vamos a marcar dos, la parte de arriba y la parte de abajo. O sea, yo con un bombo puedo, simplemente, por ejemplo, tengo un baterista que tiene mala técnica, mala técnica de bombo, ¿sí? Significa que por momentos pisa muy fuerte, no a propósito, entonces tengo algunos bombos. Bueno, lo que puedo querer hacer ahí con un compresor es nivelar esos golpes. Justamente, fíjate cómo ahí entra la cuestión que yo les decía, el timbre. Cuando un bombo es golpeado más fuerte, tiene una respuesta tímbrica mucho mayor. Entonces, cuando yo les dije, si quiero trabajar en la parte alta, voy a poner envolventes rápidas, pero ojo, que si la envolvente es demasiado, o sea, si el ataque es demasiado rápido, le voy a sacar mucha información tímbrica. Bueno, con un compresor no solamente puedo nivelar el volumen, porque si yo nivelara solamente el volumen, o sea, si yo agarrara el golpe que se le dio más fuerte y edito y le bajo el volumen, tendría el mismo timbre. Entonces, la señal estaría al mismo nivel, pero se seguiría sintiendo que este golpe fue más fuerte que el otro, por más que esté en el mismo nivel. ¿Por qué? Porque hay un cambio tímbrico. En cambio, yo con un compresor puedo manejar en simultáneo el nivel y el cambio tímbrico. Entonces, los termino emparejando. Pero también, en un bombo, lo que puedo buscar es que ese bombo tenga más punch. ¿Y cómo haría para que tenga más punch? Por lo pronto, lo que voy a hacer es darle un ataque, en este caso, largo. Dejo pasar la transiente. Voy a poner un umbral bajo con un ratio medio y un release rápido. Perdón, no demasiado rápido. Básicamente, lo que quiero hacer es separar el golpe de la resonancia. Entonces, dejo pasar el golpe, comprimo y libero y de esa manera tengo el empujón del bombo. Claro, como que lo achicás, digamos, el golpe, digamos, para que no quede esa resonancia y que quede el golpe, digamos, directo. A ver, básicamente, vos en un bombo lo que tenés es, en una línea temporal, tenés primero el kick pegándole, o sea, el mazo pegándole al parche y luego, en esta línea temporal, viene la resonancia de la caja. Bueno, pero viene todo seguido. Ahora, si yo con un compresor separo ese kick de la resonancia, ¿cómo lo hago para separar? O sea, ¿cómo lo separo? Pongo un ataque lo suficientemente largo como para que prácticamente no agarre al kick, comprimo inmediatamente el inicio de la resonancia y libero de manera muy rápida y de esa manera aumento la sensación de la resonancia y voy a aumentar el impacto. Ese bombo va a tener mucho más empuje, mucho más punch. Entonces, fíjate, en un instrumento de percusión estaríamos trabajando la parte de arriba, al medio y de abajo. Pero siempre depende la búsqueda. Claro, sí, sí. Sí, perfecto, impecable, me quedó re claro. Muchas gracias. Y una cosa respecto a algo que habías preguntado vos, que yo estoy, me pasa lo mismo que a Nico, a mí me pasa a veces que hay trabajos que no los puedo hacer, que entiendo que yo no los puedo hacer, porque no me, no lo entiendo. Me ha pasado muchas veces que me traen una mezcla. No lo entiendo. O sea, a veces, digamos, yo entiendo que el artista es quien tiene la última palabra, que tengo que respetar, por supuesto, su gusto, pero el tema es que a veces no entiendo el concepto. Y si no lo entiendo, quiere decir que no es para mí. Entonces, lo delego, prefiero, aprendí a delegar en ese sentido. Y no meterme en problemas, porque eso después no termina más. Y en cuanto a la forma de trabajo, no, yo particularmente prefiero trabajar solo. Hago mi presentación al cliente, pero prefiero hacerlo solo, porque me tomo mi tiempo, porque pruebo tres millones de cosas. No tengo la ansiedad del músico al lado. Y una vez que tengo, digamos, lo que yo llamo mi propuesta sonora, ya recién ahí le digo al artista, bueno, venite al estudio, escuchémoslo. No me des ninguna devolución en el estudio. Yo te lo paso por Wittranfer, escuchalo, antes era en un CD, ahora es por Wittranfer. Escuchalo en tu casa, que es donde vos escuchás música. Y luego, a partir de ahí, toma todas las notas que quieras y nos juntamos y hacemos las modificaciones. O sea, yo lo llamo macromezcla y micromezcla. La macromezcla, que son, digamos, el armado de la mixer, todo lo que explicaba Nico, yo prefiero hacerlo yo solo. La micromezcla, que es el ajuste fino, entiendo que lo tengo que hacer con el artista. Pero a veces hay cosas que digo, no lo voy a poder hacer. No porque no, o sea, es porque no lo entiendo directamente, o porque no me pasa nada. Me imagino que eso nos debe pasar a todos, de alguna manera, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo a veces vivo con el artista, un par de días, ahí en el estudio. Me ha pasado. Sí, sí, complejo. Meses, también. Gracias. Bueno. Sí, no hay preguntas, entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, AES, por la convocatoria. Muchísimas gracias, Caper, por darnos el lugar. Y, bueno, estamos a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. 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 Gracias.